Buenas tardes, María del Carmen. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Hola, buenas tardes. Con gusto. Arránca lo de la jornada. Normalmente se hacía por el mes de marzo, junio, una cosa así. ¿Por qué están adelantando la jornada, licenciada? Es la primera pregunta que haríamos, ¿no? Bueno, primeramente, muchas gracias. Estamos para servirles. Un saludo a su auditorio. Muchas gracias. Arranca en este mes de febrero, propiamente, ante la demanda de la ciudadanía y para tener mayores beneficios durante todo el año. Generalmente arrancaba en los meses de marzo, abril, y esto acortaba el que mucha gente pudiera ser beneficiario de algunos descuentos fiscales que otorga el gobierno de esta ciudad. Vemos, y nos comentaba ya nuestro compañero Rubén Labastida, que el 16 de febrero próximo se estará entrando en toda esta sinergia. ¿Cuáles son las ventajas que podremos tener los ciudadanos que habitamos, vivimos en la Ciudad de México y que tenemos la necesidad de escriturar? Sí. Bueno, son dos resoluciones las que hoy se publicaron. Una es en relación a la formalización de transmisiones de propiedad por sucesión y la otra es en relación a transmisiones de propiedad. Entonces, hay descuentos por sucesión, hay descuentos para cualquier transmisión de propiedad, siempre y cuando se encuentren todos en un rango, en un rango económico del valor catastral de sus inmuebles. Los que están por sucesión pueden tener un descuento de un 80 a un 40 por ciento. Los que están por formalización de transmisión de propiedad va de un 60 a un 10 por ciento, dependiendo del valor del inmueble. En la primera parte, que son transmisiones de propiedad por sucesión, estamos hablando que de un millón 700 mil pesos hay un porcentaje de condonación hasta de 80 por ciento. De más de un millón de 700 mil pesos a dos millones, el descuento es de un 40 por ciento para inmuebles relacionados ya por transmisiones de propiedad que no corresponde a la sucesión. En inmuebles que están hasta de 327 mil pesos con 418 pesos es un 60 por ciento de descuento, de más de un millón 200 mil pesos a un millón 700 mil pesos hasta un 10 por ciento. Entonces, aquí hay un beneficio económico, hay una seguridad patrimonial, hay una prevención de conflictos entre los ciudadanos o entre parientes, y el jefe de gobierno, pues de una u otra manera, está cuidando el patrimonio de los habitantes de esta ciudad. Que es necesario, ¿no?, cuidar lo que con mucho trabajo se hizo a lo largo de la vida. Yo te preguntaría, en alguno de los casos, la mayoría de los ciudadanos no sabemos de estos procedimientos, si nos acercamos a gestores o a coyotes que muchas veces se aprovechan de uno, nada más te sacan dinero y a final de cuentas no se resuelve nada. ¿La consejería tiene alguna asesoría jurídica para los ciudadanos para que no tengan que malinvertir sus dineros? Sí, claro que sí. Aquí lo importante en estos descuentos que están proporcionando estas dos resoluciones que hoy se publicaron, es importante comentarle a la ciudadanía que los descuentos son, y los valores van en proporción al valor catastral del inmueble. Este valor lo tenemos en cada una de las boletas de declaración catastral que nos van llegando a nuestros domicilios, o que ya nos llegaron durante el mes de enero. Entonces, ahí lo primero que podemos hacer es ubicar el valor del inmueble, y de inmediato podemos ubicar con las asesorías que podemos proporcionar, ya sea el colegio de notarios, ayuda mucho con las asesorías que da semanalmente, hay que hacer una previa cita, o bien ante esta misma dirección a la que yo pertenezco, con gusto por eso asesorar a las personas que quisieran o tuvieran alguna duda en relación a las publicaciones, a las publicaciones que hicieron el día de hoy en la Gaceta. Licenciada María del Carmen Rico Reyes, ¿esta asesoría va a tener algún costo? No, por supuesto que no, son totalmente gratuitas, la consultoría del colegio de notarios del Distrito Federal es gratuita, la asesoría que pueda proporcionar esta dirección general jurídica y estudios legislativos, es también totalmente gratuita, lo único que tiene que venir el ciudadano es con su boleta predial, plantear su problema, y con todo gusto aquí estamos para asesorarlo. Licenciada, muy buenas tardes, la saluda Rubén Labastida. Hola, buenas tardes. En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal también podemos acudir, los ciudadanos interesados en recibir asesoría, ¿y cómo va a estar el pago de honorarios con los notarios? Sí, sí pueden acudir. Sí, la escuchamos. El pago con los notarios, licenciada María del Carmen. Hay un 30% de descuento de honorarios en esta resolución. Bien, estamos leyendo aquí que hay hasta un 80% de descuentos en el caso de las herencias. Así es, siempre y cuando el inmueble llegue hasta un valor catastral de un millón 700 mil pesos. Si rebasa el un millón 700 mil pesos con un peso hasta dos millones, entonces el descuento es del 40%. Entre menos cueste el inmueble, mayor es el porcentaje de condonación. Entre más cueste, menor es el porcentaje de condonación. Es decir, el gobierno de esta ciudad apoya al que menos tiene. Ahora bien, si quisiéramos entrar a alguna página en internet, ¿hay manera de consultar y a dónde dirigirse? Claro que sí. Mire, está la página del Colegio de Notarios del Distrito Federal. Se las digo, es colegiodenotarios.org.mx ¿Colegio de notarios? Repito, colegiodenotarios.org.mx Está el Twitter de esa misma asociación civil que es arroba colegionotarios. Bien, pues ya con esa información... Le proporciono dos más que son... Sí, por favor. ...del gobierno del DF. Está arroba luengas clau, que es nuestra directora general jurídica y de estudios legislativos. Sí. Arroba consejería DF. La otra. Bien, pues ya tenemos ahí la información precisa para poder ubicar. Le agradecemos mucho, licenciada María del Carmen Rico Reyes, el que nos hayas proporcionado esta información y me gustaría invitarte para que una vez que arranquen estas jornadas nos vengas a platicar cómo van, qué se está haciendo y si hay algunas dudas de quienes nos escuchan, se las puedas disipar. Claro que sí, con todo gusto. Muchísimas gracias. Es la licenciada María del Carmen Rico Reyes, directora consultiva y de asuntos notariales de la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal.